Actualmente, en el sector inmobiliario hay infinidad de negocios de adentro y uno de ellos son las franquicias de crédito hipotecario. Hoy en día tú tienes la oportunidad de acercarte a cualquiera de esas empresas y pagar cientos de miles de pesos, o acercarte con nosotros, conocer nuestro modelo de negocio, en donde a través de una pequeña inversión te vamos a garantizar el éxito en este ámbito. Aquí, en Patrimonio Select, hemos diseñado un plan que te va a llevar desde capacitarte hasta que seas tú el propio director de tu oficina de créditos hipotecarios. Si quieres más información sobre cómo funciona nuestro modelo de negocio, no dudes en acercarte con nosotros. Contáctanos y de esa manera te vas a convencer que si quieres ser broker de créditos hipotecarios, con nosotros está la mejor opción. Contáctanos ya.